Y ya me contaron que te acomplejas de tu imagen Y mira al espejo que linda eres sin maquillaje Y si eres curta o flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma y con un deseo sabes que nada te tira cambiar Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico esta canción Y esto con amor Calopante Y si eres curta o flaca todo eso no me importa a mí Ni tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma y con un deseo sabes que nada te tira cambiar Nadie es perfecto en el amor Nadie es perfecto en el amor Ay serás blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito me acomplejo yo también Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma y con un deseo sabes que nada te tira cambiar Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico esta canción Prende una vela, pide perdón y por destruir que tú eres fea te денег Y el amor vive en el amor Prende de una Tierra Prende de la Tierra Peña Qué